vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy vamos a jugar un mazo muy querido por mucha gente mazo psico donde los haya más que nada porque es la habilidad principal de las cartas que jugamos y que es un mazo que depende completamente de la putredotisa venerada pero no sé si os ocurre a vosotros que cuando jugáis contra este tipo de mazos el rival siempre te juega como mínimo dos o tres putredotisas veneradas sino las cuatro a mí me pasa siempre que me enfrento a este mazo el rival me acaba jugando pues dos o tres por lo menos de esta carta no entonces claro en cuanto él hace objetivo o yo le hago objetivo a esto ya me acaba de me mata vale porque te pone 10 contadores de veneno y pierdes la partida porque con 10 contadores de veneno en magic se pierde en magic hay diferentes win conditions no se gana solo quitándole las vidas al rival las 20 vidas habitualmente al rival también se puede ganar obligando a robar al o sea cuando el rival tenga que robar una carta en su mazo y no haya cartas en su mazo o cuando tenga 10 contadores de veneno o sea hay diferentes formas de ganar y siempre se nos olvidan estas bueno pues putredotisa es la clave del mazo y es con la que vamos a intentar ganar con lo cual es una carta muy importante y funciona que siempre que sea objetivo una criatura que tú controlas de un hechizo el oponente obtiene un contador de veneno y le puedes hacer objetivo tú a tus criaturas o el rival vale cualquiera de los dos jugadores que haga objetivo a una criatura tuya mientras te la putredotisa en mesa gana contador de veneno luego además las criaturas con la habilidad de tóxico ponen contadores de veneno igual a la cantidad de tóxico que tengan al rival al hacerles daño no así que está pues juegas bichitos pequeñitos atacas y le vas poniendo contadores de veneno 10 contadores de veneno se consiguen muy fácilmente llevamos escreve en el coste 1 también para acompañar a putredotisa en ese coste 1 y escreve es clave porque protegerá a nuestra putredotisa si el rival intenta matarla dice por cierto la putredotisa hechizo que haga objetivo no basta con hacer objetivo con una habilidad por ejemplo como la habilidad de escreve o cosas por el estilo tiene que ser con hechizos por eso llevamos cartas como por ejemplo resistencia de tíbar que da más x más x e indestructible es decir cumple de función protege a una de nuestras criaturas por un mana verde puedes pagar un mana verde nada más y darle indestructible y lo del más x más x es un poquito casi hasta irrelevante podríamos decir dado que no importa el daño que hagas al rival sino que lo que importa son los contadores de veneno que le pones es difícil que ganes por daño puedes ganar por daño hombre imposible no es pero lo normal es que le pongas antes 10 contadores de veneno que le quites 20 vidas así que la resistencia de tíbar pensad que es una carta que vas a jugar por un mana verde para dar indestructible a tus criaturas para protegerlas básicamente y para que si tienes putredo tiza en mesa pongas contadores de veneno sobre el rival por cierto correctante como me gustan estas cartas que están siempre presentes en estándar bichito 11 por un mana blanco que al morir te deja otro bichito 11 en este caso el correctante tiene tóxico 1 y además el token que deja es un ácaro los ácaros son siempre criaturas artefacto 11 que no pueden bloquear pero que tienen tóxico una así que fijaos que es me gusta mucho el mazo porque tiene muy buena curva de mana en el coste 1 tienes ya 12 criaturas y además formas de protegerlas con el escribe y con resistencia de tíbar en el coste 2 que nos encontramos nos encontramos la colmena del escribe que cada turno pone un ácaro pirexiano precisamente como el de antes pero te hace perder una vida no es demasiado grave por cierto si el rival tiene tres contadores de veneno tus criaturas tienen vínculo vital de modo que contra otros mazos agresivos te va a ayudar muchísimo ganar la carrera y es muy fácil que el rival gane tres contadores de veneno rápidamente en la partida y puedas empezar a ganar vidas con tu vínculo vital en todas tus criaturas coste 2 también tenemos duelista filomandíbula daña dos veces no te importa que sea un 1-1 un 2-2 un 3-3 hombre también estaría bien que pues un 3-3 un 4-4 pero no me importa que sólo sea un 1-1 porque lo que me importa es que tiene tóxico 1 y si daña dos veces al rival le pone pum pum dos contadores de veneno me encanta esta carta para este mazo vamos a ver aquí criaturas de coste 2 luego tenemos también cantante de la masacre por 2 es un 2-2 pero que tiene tóxico 2 si consigues dañar al rival con esta carta le pones dos contadores de veneno y siempre que otra actitud que controlas con la habilidad de tóxico que ataque le da más 1-1 hasta la final del turno de modo que va a ser más fácil que ataques con tus bichitos pequeñitos porque van a crecer un poco vale ya sé que no crecen mucho pero 1-1-1 es mejor que nada y por 2 es un 2-2 o sea que más se puede pedir a un oso 2-2 como este por cierto oso pardo es una carta histórica de magic que salió en la primera edición de magic en alfa en agosto de 1993 y era por 2 de mana un 2-2 sin habilidades y aquello y aquello era incluso bueno en aquellos tiempos bueno pues a los 2-2 es por 2 solemos llamarles osos en honor a los osos pardos permitidme que vea un pequeño traguito aquí a mi botella de twitch mucha gente me pregunta si volveré a hacer directos y no sé si voy a hacer directos alguna vez más en mi vida pero casi seguro que no va a ser en twitch porque la verdad es que es una plataforma que trata tan mal a los creadores de contenido les paga tan poco y los explota tanto es más y si le paga poco a los creadores de contenido es porque el dinero que pagáis vosotros al canal de contenidos se lo quedan ellos la mayoría se quedan casi todo así que seguramente tweets no le veo no le veo mucho sentido y no sé si haré directos pero si no los hago no van a ser en twitch ya os digo voy a pegar un pequeño traguito por aquí por cierto saludar a doraymon que mucha gente también lo echaba de menos con su gorrito de tony tony chopper y por ahí que tengo por aquí a por aquí que se ve una un sombrerito de panamá un país que algún día visitaré un saludo a todos los panameños en especial a uno que me está viendo por ahí espero y bueno sigo sigo que me distraído un poquito perdonadme porque tenemos tres copias de partición del alma como anti criaturas vale exilia permanente objetivo que no sea tierra si lo haces sobre él es instantáneo vale de costados puedes hacerlo sobre una carta del rival o puedes hacerlo sobre una carta tuya puede que ganes la partida gracias a esto porque al hacer objetivo en tus criaturas si tienes putre de otisas en mesa pones contadores de veneno en el rival bueno se usa como un removal super eficiente por solamente dos de mana y ya el rival si tiene mana suficiente para volver a rejugar dicha carta pues que la rejuegue pero va a ser complicado no y luego en el coste 3 tenemos una de las mejores criaturas de los últimos tiempos que no ven nada de juego solamente en este mazo contaminador tume facto y es una carta brutal espero que en un futuro próximo vuelva a ser jugable porque significará que mono verde agresivo vuelva a ser jugable o cualquier mazo con verde agresivo por 3 4 4 arrolla pum ya está esta carta sería jugable en cualquier otro estándar de cualquier otro año con un mazo verde agresivo vamos seguro que además tiene tóxico uno y como arrolla va a ser muy fácil que ponga ese contador de veneno al rival y luego además que cuando hace año de combate a un jugador proliferas proliferar quiere decir que puedes poner con poner cualquier poner a ver si os digo bien poner o quitar un contador de cualquier tipo de cualquier permanente que controles no vale el texto correcto de utilizar a ver si lo he dicho mal elige cualquier cantidad de permanentes y o jugadores vale puedes elegir al rival puedes elegirte a ti puedes elegir cualquier permanente del rival cualquier realmente tuyo o lo que sea y no quita contadores me ahí se me ha ido la olla pone contadores del tipo que ya tuviesen fuese el que fuese ese contador ya sean contadores más uno más uno contadores de veneno contadores menos uno menos uno lo que sea puedes poner un contador adicional eso es proliferar ojalá proliferar quitarse contadores no me hagáis caso sería demasiado loco vale estas son las criaturas de coste 3 vale vamos a verla por ahí y luego para acompañar centinela del anexo por tres o son 1 4 pero lo importante es que como aguanta 4 es muy fácil que bloquee y que ataque sin morir y tiene tóxico 1 no y que cuando entra en juego pues hace de remover vale exilia una criatura de coste 3 o menos del rival o sea lo suficiente para cargarte fichas o criaturas pequeñas de acuerdo incluso criaturas no tan pequeñas no haya coste 3 ya es algo que puede ser relevante mientras esto permanezca en juego cuidado porque es una criatura artefacto vale no es que sea súper relevante pero es un artefacto por tanto los anti artefactos también le pueden hacer efecto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena y el tema de las tierras es una celestia vale es un mazo verde blanco y llamamos todas las tierras verde blancas que nos den mana verde y blanco vale las las manezas borde navaja los matorales pero llevamos también un par de copias de mirvex que pone ácaros pirexianos vale da mana incoloro excepto el turno que lo has jugado que da mana de cualquier color o sea también ayuda un poquito en la base de mana y el núcleo de la semilla que da mana incoloro o mana coloro de cualquier color para hechizos de criatura pirexianos llevamos muchos pirexianos por ejemplo pirexiano pirexiano este también pirexiano pirexiano todos son pirexianos todos son pirexianos todos son pirexianos porque precisamente la habilidad de tóxico va relacionada con los pirexianos y además si estás corrupto si está corrupto el rival es decir si tiene tres o más contadores de veneno convierte una criatura 1 1 en bueno le da más 2 más 1 mejor dicho la convertiría en un 3 2 pero lo correcto es que le da más 2 más 1 y esto va a ser fácil de hacer porque casi todas estas criaturas son 1 1 incluso el duelista filo mandíbola venga ahora sí vamos a ver las partidas vamos a jugarlas bueno vamos con la primera partida en la cual tenemos tierra verde blanca tierra incolora pero bueno tenemos una salida bastante buena turno 1 turno 2 luego protección y luego los cantantes de la masacre y además salimos nosotros para nos la vamos a quedar perfectamente esta mano yo creo así que vamos a ver si salen por cierto recuerdo tenemos el tracker oficial del canal antape punto y ya sabéis que os da información durante la propia partida y también desde su página web sobre vuestros win rates los mejores mazos y mejores cartas así que enlace debajo del vídeo en la descripción para descargarlo tracker recomendado súper útil y versátil bueno vamos a empezar con el correctante salimos con una de mis las favoritas desde los últimos años siempre ha habido alguna similar uy y el rival sale con monorred agro vale interesante como mínimo porque la cosa va a estar más o menos igualada yo voy a hacerme un poco el loco vale voy a jugar el duelista filo mandíbula y voy a atacar no voy a quedarme bloqueando a sus sus criaturas ya sé que es una monorred agro que va a ir muy rápido que nos va a poner en serios apuros etcétera etcétera vale pero que tampoco tengo aquí vale por duplicado el tracker no sé por qué para esa lo tenía puesto por duplicado y que ha pasado vale nos ha matado la criatura que tenía dañar dos veces y ha hecho cuatro daños con los lanzablor del monasterio ahora nos toca a nosotros que vamos a hacer podemos guardar en mano la y ganjo pero necesito la tercera tierra voy a jugarla y es la tercera tierra vamos a podríamos jugar centina de anexo que además aguanta cuatro con lo cual sería un problema para él pero voy a empezar un poco vale voy a jugar cantante de la masacre y voy a seguir atacando con él con el coro rectante vale vamos a ver si nos mata este cantante de la masacre que pena que no tengamos maná suficiente también para jugar la resistencia activa nos falta un maná color o obviamente aquí podríamos bloquear pero no lo voy a hacer lo que quiero es el siguiente turno cargarnos una criatura importante pura monstruosa yo creo que ésta empieza a ser un poquito importante 5 y 27 nos mata además el cantante de la masacre igualmente 6 y 39 nos quedamos a 6 de vida vale no es el fin del mundo todavía no hemos perdido esto está bastante bien por cierto y de hecho nos permite jugar centina de anexo cargarnos el lanzablor del monasterio le queda una carta en mano y tenemos la forma de dar indestructible y antimaleficio por cierto a alguna de nuestras que te lo voy a seguir atacando él tiene ya tres contadores de veneno y tenemos un muy buen bloqueador que podemos proteger así que no estamos mal del todo todavía vale juega su cuarta tierra atacará porque es gratis no no ataca vale buenas noticias para nosotros y uish otro núcleo de la semilla vale yo creo que lo que voy a hacer es jugar otra vez cantante de la masacre y voy a atacar con el coro rectante vale porque le podemos dar más 2 más 1 si él decidiese bloquear y tirar un hechizo o algo no tira nada vale pues te pillas 2 recibe un contador más de veneno y nos quedamos bloqueando ya sé que teníamos opciones con la resistencia activa de quedar de dejar solo un bloqueador y proteger al rival se rinde vaya tela vaya comienzo una segunda partida en la cual tenemos la suerte de volver a salir y creo que tenemos unas buenas tierras para comenzar y turno 1 turno 2 y protección vale mano perfecta venga vamos a por ello nos falta la putre de otisa lógicamente que es la mejor carta del mazo pero saldrán ahora robaremos tres seguidas porque este mazo funciona así o al menos cuando yo juego contra él siempre me lo hacen vale siempre me juegan dos o tres así que a ver veremos si se cumple vale vamos a salir con voy a salir con coro rectante voy a guardar el skr vale porque si el rival tiene algún tipo de anticriaturas no quiero que me mate el skr tan pronto prefiero que me intente matar el coro rectante y de hecho esto es símbolo de que el rival tiene muchos anticriaturas vale porque es una verde negra midrange una golgari midrange seguramente y bastante molesta el cantante de la masacre está muy bien pero contra este tipo de mazos más lentos más pesados creo que es mejor colmena de skr vale porque vas a poner un toque en todos los turnos y luego al final los contadores de veneno se van a acumular en el rival y no va a poder quitárselos nunca vamos a ver no juega nada tampoco de segundo turno eso es bueno para nosotros lógicamente porque así no hay bloqueadores y podemos seguir haciendo lo nuestro y mira voy a jugar antes de atacar el cantante de la masacre por si le podemos dar más uno más uno esto pues ahí se lo lleva otra de las buenas noticias de jugar contra golgari midrange es que es un mazo que no tiene anticriaturas masivos vale tendrá mucho remodel individual seguramente nos mate muchas criaturas individualmente pero no tiene un mátalo todo ¿no? sacrifica una criatura que no sea ficha venga va obviamente hay que sacrificar el coro rectante ¿por qué? porque cuando muere nos deja igualmente un ácaro y el cantante de la masacre es bastante mejor ¿vale? es una carta que hace cosas y además tiene tóxico 2 además también funciona consigo mismo ¿no? ah no siempre que otra criatura consigo mismo no funciona este sí que es un problema la glisa pero fijaos que vamos a pasar por encima de ella con la resistencia de tíbar de hecho no voy a atacar con escrel pero casi casi hasta se me pasa por la cabeza la idea de atacar con escrel vale son 3-2-2-es y además los vamos a dopar el rival se lo va a oler ¿vale? que tenemos una resistencia tíbar o un dopador o un algo ¿no? basta un que demos más uno lo que pasa es que voy a dar solamente más uno para que me sobren dos de mana no vamos a poder jugar nunca al contaminador tumefacto es suficiente porque le damos indestructible le damos indestructible con lo cual no muere en el bloqueo y su glisa matasol sí que va a morir después come aquí dos contadores más de menos sube a tres y lo bajamos a 15 de vida le dejamos obviamente enderezado escrel para proteger a nuestras criaturas y bueno pues vamos con la tercera partida volvemos a salir que rotos estamos tenemos tierra girada pero luego otras tierras que entran enderezadas y nos permiten jugar todo turno 1 perfecto nos la vamos a quedar y ojo que tenemos en este caso sí por fin putre dotisa en mano doble escrel podemos hacer cositas con esto vamos a ver que a dónde nos lleva a dónde nos lleva el camino comenzaremos con el lucro de la semilla que da mana de cualquier color para pirexianos todas nuestras criaturas son pirexianas así que perfecto y comenzaremos con escrel vale para de segundo turno jugar putre dotisa y poder protegerla con el escrel también podemos hacer duelista filomandíbula de segundo turno un poco según veamos lo que juega el rival juega verde roja negra posiblemente algún mazo de 4 o 5 colores de control y no suelen llevar demasiados anticriaturas pero estoy aquí difícil decisión creo que voy a arriesgarme voy a hacer duelista filomandíbula voy a guardar la putre dotisa para el siguiente turno y es más voy a atacar con escrel vale si me quiere matar a la duelista que me la mate si me quiere matar a escrel que me la mate tenemos otro escrel así que tampoco me importaría demasiado vale subir al tallo de bichuelas es que generalmente este mazo no suele tener muchos remuevales de primer y segundo turno y es justo lo que hemos aprovechado ahora ya aquí nos vamos de control del rival porque fijaos lo que viene viene la putre dotisa viene cantante y con escrel podemos incluso proteger a alguna de nuestras criaturas este estado lista que ojito ojito que pega de cuatro vale dos más dos porque tiene que dañar dos veces y pone un montón de bueno pone dos contadores de veneno más sobre el rival por tanto ya tiene tres con putre dotisa en mesa y tres contadores de veneno el rival ojito que se está yendo un poquito por el váter lleva terrenos expansivos es bastante peculiar que lleve terrenos expansivos no es que vaya mal esta carta en ese mazo pero no suele ser necesario es un mazo que el del rival lleva cinco tipos de tierra básica se ha buscado un bosque en lugar de una isla que es la tierra básica que le faltaba lo cual es un poco llamativo bueno no pasa nada vamos a pero bueno ¿qué está pasando aquí? ¿me queréis dejar jugar? por favor es que no puede ser que acabemos así todas las partidas bueno vamos con la cuarta partida aquí damos ya cuatro partidas en este vídeo porque están siendo súper rápidas la gente se está rindiendo muy rápido y volvemos a salir esto no es normal tenemos una mano muy buena turno uno, turno dos, turno tres y por fin quiero poner ya los contaminadores de un efecto en mesa para ver su verdadero poder que no lo hemos podido comprobar que para mí es la carta más poderosa del mazo sobre todo si no tenemos en cuenta la propia putredotisa en sí misma que tiene un efecto que tiene un efecto letal pero bueno no está saliendo y ojito que aquí quizás te viene la tentación de jugar una segunda putredotisa que posiblemente sea más inteligente que jugar la colmena sí, vamos con la segunda putredotisa tendría que haber jugado los cultivos girados lo que pasa es que pensaba jugar la colmena y luego he dicho nada, dónde vas tonto jógate la segunda putredotisa y si le hacen objetivo a una pone dos contadores de veneno ya sobre el rival directamente madre mía ese Denik nos acaba de crujir como querría tener la Iganjo en mano ahora mismo nos acaba de hundir en la miseria bueno, ¿qué le vamos a hacer? vamos con el contaminador tumefacto que sí pasa por encima del Denik no podemos atacar obviamente dos, tres vínculo vital mis unos doses no hacen nada contra ello y que lástima veis lo que os dije justo jugué la Iganjo con la intención de jugar la colmena de Skrel y no era la jugada óptima la jugada óptima era motivos descuidados girados obviamente y segunda putredotisa y entonces en este tercer turno habría podido jugar por ejemplo la Voseiju y además la Iganjo sobre Denik mal jugado por mi parte por precipitarme no he jugado nada nada bien nos matan el contaminador tumefacto pero se lleva dos contadores de veneno el rival por cierto parece que estamos jugando contra una expert midrange obviamente guardaremos en nuestro arsenal la Voseiju lo máximo posible por lo que pueda ocurrir en un futuro próximo segundo contaminador que tiene que matar porque es un problema gordo incluso aunque jugase yo que sea el rival una racine o lo que sea el contaminador seguiría siendo muy muy peligroso para él y Seoldred vale Seoldred nos pasa por encima del contaminador problemas vale robamos otra tierra más no hemos robado pocas tierras se complica el tema menos mal que tenemos doble putredotisa eso me deja bastante tranquilo y no importan las vidas vale no importa las vidas que el rival gane o las que yo pierda bueno las que yo pierda sí porque podemos acabar perdiendo la partida pero no importa que él se vaya a 100 vidas porque lo que le importa son sus contadores de veneno tiene ya 3 y con doble putredotisa en cuanto robemos algo vamos a poder hacer de hecho esto solamente funciona con criaturas obviamente siempre que una criatura que controla sea objetivo de un hechizo del oponente el oponente objetivo perdón obtiene un contador de veneno vale vamos a ver no creo que ataque con Seolded porque es su bloqueador vale empezamos a poner ya tokens de colmena es que además por cierto nuestras criaturas tienen vínculo vital otra tierra más puede ser que hayamos robado demasiadas tierras puede ser fijaos que fallo este iganjo bueno habría significado jugar este iganjo como descartándola canalizándola haber matado al genic y haber puesto dos contadores de veneno más sobre él tendría 5 así que mea culpa bueno por cierto con la Boseijus si podemos hacer objetivo a artefactos ¿verdad? podemos hacer objetivo a artefactos por tanto podríamos hacer objetivo al ácaro pirexiano ah que controla un oponente vale especifica que controla un oponente así que no podríamos no podríamos no me hagáis caso evidentemente no funciona con tus permanentes solo con los permanentes del oponente anuncio de la boda mira que bien una carta que nos vamos a cargar vamos a dejar que llegue la fase de ataque que el ataque si quiere y nos lo cargamos hasta el final del turno más que nada para darle alguna utilidad también a esta a esta Boseiju lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya ya que él lo ha hecho pronto también no vaya a pasárseme luego la prioridad y nos la lie aquí el rival busca tierra básica es una ventaja que da la Boseiju obviamente no pasa nada es una pega menor hemos robado muchísimas tierras hemos robado 7 tierras así que lo mismo esta partida se nos escapa de las manos vale Skrell mola perdemos otras 2 vidas estamos en 10 me preocupa poco de momento me preocupa poco vamos a jugar ese Skrell recordemos que mis criaturas tienen vínculo vital es decir en determinado momento podríamos sencillamente bloquear o atacar con todas y ganar vidas así que tampoco es el fin del mundo vamos a dar turno y quizás si robamos alguna cosa que haga objetivo a mis criaturas el siguiente turno podríamos incluso plantearnos atacar con todo y que le caigan le lluevan mejor dicho a los contadores de veneno al rival de modo que se moriría prácticamente muy mala suerte esta partida en la cual hemos robado 7 tierras es un mazo que lleva pocas tierras como podéis ver llevamos 22 tierras ahí están las probabilidades de robo que nos dice que nos dice el tracker y vale nos mata el contaminador por mi genial no podemos protegerlo vale porque tenemos todavía la Skerb con mareo el problema son las el vínculo vital mayor que teníamos era el del contaminador de modo que a lo mejor aquí el rival empieza a animarse empieza a atacar incluso con Seoldred si ataca con se ataca con Seoldred posiblemente eche un bloque con Skrull vale pero estamos solamente 10 vidas lo cual nos ahorraría bastantes vidas realmente si lo pensáis sigue siendo sigue defensivo el oponente como robemos un anti criaturas también le pasamos por encima uy 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 no ataca ni con el Feérico o sea que nuestras 10 vidas todavía van a durar un poquito más van a durar por lo menos todavía 4 turnos o 5 por culpa del Seoldred si nos enfadamos nos ponemos a atacar vale y a ganar vidas con el vínculo vital de nuestras criaturas vale bajamos a 9 robamos carta de turno perdemos otras 2 vidas y aquí vino partición del alma tenemos 2 opciones usar la partición del alma ahora yo creo que lo que voy a hacer es esperarme a su turno vale de hecho la partición del alma la podemos tirar sobre Putrodisa venerada vale y rejugarla vale podríamos incluso hacer eso en un principio no es mi plan en un principio mi plan con la partición es tirarla al Seoldred de acuerdo cuando vaya a darnos turno el rival aquí comemos 2 con lo cual bajamos a 5 para quitarnos el bloqueador de en medio y para que dejemos de perder tantas vidas y la otra opción vale es posible que tenga algún contra hechizo el rival también vamos a matar ese Seoldred como os digo lo quitamos de en medio quitamos un bloqueador con 5 de vida que le quedan vamos a ver podemos atacar con los 3 de hecho es que es letal si atacamos con todo si atacamos con las 6 criaturas que tenemos en mesa sería letal como digo partición del alma sobre Putrodotisa serían 2 contadores más y rejugarla era tentador también hacer eso y con Scrae por cierto podemos dar in bloqueable a una Putrodotisa nombrando azul o blanco a una Putrodotisa uy nos hace pagar 2 más vale tengo 4 de mana tenemos todo el mana del mundo ese hacer desaparecer no y además podríamos pagar incluso el extra el victimizar vale nos lo contraresta vale nos lo impiden vale de acuerdo entonces le ha salido caro lo pago ya el siguiente ya no puedo pagarlo vale le ha salido caro pero lo ha conseguido vale bajamos a 2 vidas y ojito yo diría que deberíamos atacar con todo o casi todo pensad que además tenemos vínculo vital 2 y 3 5 le van a pasar de las 6 criaturas que están atacando le pasan 3 no 4 perdón 4 más la resistencia activar ah pues hemos ganado entonces salvo que tenga algún tipo de truco bueno atacamos con todo atacamos con todo porque es daño letal en cuanto hagamos objetivo o él haga objetivo a lo que quiera hacer objetivo claro también es así ¿no? vamos a hacerlo de 5 da igual la verdad pero bueno vamos a hacerlo de 5 x igual a 5 para salvar esa putra de otisa la otra que se muere y matamos su seoldred hacemos objetivo dos contadores de veneno extras en principio si no tiene nada pues hemos ganado y si hubiese tenido algo para matarnos en respuesta a la putra de otisa habría muerto igualmente ¿no? ahí está todos los contadores y victoria también en esta partida bueno pues no salió nada mal acaba de comenzar la temporada es cierto estamos a día 1 de noviembre por supuesto me han reseteado otra vez la cuenta a oro 4 y estoy empezando a jugar otra vez con la cuenta y nada bueno que me ha parecido bastante bueno el mazo también ojo no os confiéis ¿vale? hemos tenido mucha suerte yo creo porque hemos no sé es una cosa que no pasa nunca aquí en el canal hemos salido todas las partidas y eso te da una grandísima ventaja como digo siempre salir es sinónimo de victoria o al menos sinónimo de una probabilidad de victoria mucho más alta que si no sales es una cosa que espero que algún día Magic consiga arreglar y ajustar para que el juego sea un poquito mejor así que nada más mazo bastante interesante al menos es divertido es bonito y es tóxico así que lo tiene todo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!